Esta, ¿qué es lo que está pasando? Pero qué desorden, ¿dónde está el equipo de producción? ¿Qué desorden es este, Dios mío? Ay, Dios mío, pero bueno. Ay, sí, nunca me he visto un borracho devolviendo. Dios mío, pero óigame, pero hágame un favor, ¿qué es esto? ¿Qué desastre? ¿Qué hace usted aquí, ah? ¿Por qué no puedo? Corrieron de mi casa ahorita. Sí, pero hoy es lunes, señor. Hoy es lunes, está comenzando la semana. ¿Y cómo comienza la semana usted en ese estado? Yo soy zapatero. Ah, no, indudablemente que zapatero debe ser, porque yo iba a decir peluquero como que no es. No era, peluquero era. Tuve un problema con mi esposa. ¿Lo puedo encontrar aquí? Yo estuve saliendo con una mujer. Ajá. Y parece que mi esposa lo descubrió. ¿Y ese es el problema, que lo carga así? Sí, no sé, llegué a las cuatro de la mañana y me tenía mi maleta puesta ahí. Claro, yo no hubiese hecho otro tanto viéndolo en el estado en que está usted, señor. Sí, pero lo peor es que llegó y me dijo, ¡lo sé todo! Yo le dije, ¡ah, sí! ¿Lo sabes todo? ¿Cuál es la capital de Cuba? Y pues, ¡ah, ahí está! No me supo decir. Ajá. Permiso. Pero usted viene para este programa. Me dijeron. En ese estado, señor. ¿Pero usted se ha visto la facha? Yo he estado peor antes. Mire, yo le voy a decir una cosa. Este es un programa donde hoy vamos a tener la visita de los mejores humoristas del país, de los mejores cómicos, ¿verdad? De los mejores contadores de chistes. Yo no sé qué pinta usted en este programa. Mal, facilito. Mire, se debe aguantarlo porque como que se me está yendo para atrás. Tú nunca te has reído cuando ves un borracho. Yo no me río en este estado. Pero qué estado tan deplorable. Me estuve sabroso. Bueno, sí, señor. Muéranse de la risa hoy a puerta cerrada. Ese es nuestro tema para comenzar esta semana. Una semana, pero bueno, Dios mío, pero qué desastre. ¿Qué es lo que está pasando en este estudio esta mañana? Oye, vale, pero yo te voy a decir... Mira, oígame, mira. Ay, son flojas acá. No, esto es desesperante. Vámonos a unos comerciales y ya regresamos. Un súper feliz día, Venezuela. Y por supuesto, vamos a tener sorpresas para todos ellos. Y que Dios me agarre confesada, señores, porque qué lunes tan especial que escogió para mí mi equipo de... Y entonces, callito. Ah, callito, ¿qué estás haciendo? Callito, estoy calentando la oreja. Va a coger candela. Ah, mire, ¿por qué si seguimos en la onda? Ah, bueno, un momentico. ¿Quién es esta? ¿Te parece a nadie? Este, ¿a quién se me parece, vale? Yo no sé. Hay un político por ahí. Ah, ok, ok. Bueno, callito Ponte, bienvenido, callito. Gracias, Marietta. ¿Y los aplausos? Así me gusta, espontáneamente. Espontáneamente. Carlos Rodríguez, bienvenido, Carlitos. Gracias. Emilio Lobera, qué bueno. Qué cante. Claudio Nazoa. Gaetano Ruggero. Y Jordi González. Bienvenido, Jordi. Jordi. Bueno, ¿por qué no seguimos en la onda de Gaetano y seguimos con los cuentos de... Ya te rascaste, Gaetano. Pero es que bueno, pues, no aguanta. ¿Tú sabes en qué se parece un borracho a una fábrica de liguitas? ¿En qué se parece? En que el borracho, gomita y gomita y gomita... Bueno, ¿qué tal si seguimos en la onda de Gaetano y entonces...? No, no, de que seguimos en la onda de Gaetano tenemos que ir para una farmacia. ¿El Dios me quiere seguir? ¡Praigas agua tibia! Además, Marieta, un lunes de rasca es una cosa que yo no sé si es bueno o malo para comenzar la semana. Oye, yo te voy a decir, para el país por lo menos es terrible. Bueno, pero no olvido un poco los problemas y todo eso. Oye, sí. Ojalá que los políticos no amanezcan así los lunes, porque yo te voy a decir, pobre Venezuela. Bueno, vamos a seguir en la onda, en la onda de los cuentos y de los chistes. ¿Qué tal si contamos chistes de borrachos y argentinos? Ah, me agarraron contigo. No, no, no. Este programa ha sido promovido por alguna agencia promotora de este señor. O sea, ¿por qué tienen que ser argentinos y borrachos? Eso es el polvo de la cotidora. Está caetada. No. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay un tráfico de influencia? Oye, los lunes son de peluqueros también. Claro, no solamente de zapateros. Bueno, a ver, entonces, este, ¿qué toca? Ah, bueno. Ah, bueno, mira, ya, Callito. Se pega. Con el tupito de él se la corta el mundo. Hay una casa que lo está promocionando a él, Calvin Klein. Ah, ok. Mira, este... Mira, hijo, cuento uno de borracho. Ajá, cuéntame uno de borracho, Callito. Un día estaba yo entrando a la casa y estaba abriendo una puerta y por eso está ahí que mi mujer se hizo mal el balcón y me dice, Callito, te tiro la llave. Y me dice, tirame el hueco a la cerradura, que loca, no consigo. Jordi, dime una cosa. Yo te conozco echando muy buenos cuentos de locas. ¿Tú sabes cuentos de borrachos? Sí, sí. Ajá, papá, ráscate. Yo siempre los tiro surtidos. Ajá. Para que no haya rollo. ¿En varios paquetes? Bueno, ¿ah? ¿En varios paquetes? Claro, claro, o sea, entre varios sabores, ¿no? Desde que llega el borracho, hoy que es lunes, todo el mundo amanece como medio ratonado, ¿no? Entonces llega el tipo a su casa en la madrugada y llega el... Y se los digo... Digo, yo no tengo borracho. Yo sé que tengo borracho. Es de mi casa. Es de mi casa. Es de todo a otro. Todo bajo a otro. Todo bajo a otro. Y este es mi perrito. ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Este es mi perrito! Y sí, que sí, mi perrito. Todo bajo a otro. Todo bajo a otro. Y este es el pesillo de mi casa. Mi casa. De pesillo. Y este es el guante de mi muchacho. Y este es el hijo mío. Que sigue todo bajo control. Y este es la hija mía. Que le sigue todo bajo control. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Yo voy a ir al pesillo. Y yo voy a ir al pesillo. Y yo voy a ir para el cuarto. Y para mi cuarto. Para mi cuarto. Y yo voy a ir con el oro. Le pongo un cestazo. Y yo voy a ir. A ver. Este. Este es la mujer mía. Que sigue todo bajo control. Y este. Y este soy yo. Que sigue todo bajo control. ¡Guau! ¡Pobrecito! Ruiz, señor. Ruiz. Bueno, yo... Emilio, tú te sabrás cuentos de borracho. Y los canta Lina. Los canta Lina. Los canta Che. No voy a cantar, Marín. Lo de Emilio es un testimonio. Son anécdotas. Anécdotas. En realidad. Tú sabes que nosotros en cuestión de televisión. Pues estamos totalmente atrasados. Hay otra televisión en el mundo. En que cuentan chistes un poquito más osados. Sin embargo nosotros... Ya no voy a cantar, señor. No voy a cantar. Ya tengo el grupo aquí. Sin embargo te voy a decir que... Hablando del programa de secta. Viste como todo el mundo se quedó serio, ¿no? Fue una cosa seria. Sin embargo. A mí lo que me molestó es eso. Que no mencionaran la secta básica. Que es una que todo el mundo... Es la secta tique. Que todo el mundo la está buscando. Y una en que cae todos los venezolanos. Que es la secta válida. La secta válida. No la había mencionado. Me molestó eso. Esas son las sectas que más nos preocupan. Sí, esas son las que tienen que preocupar. No esas. No deberían existir las otras. Pero de hecho... El borracho pues... Está abrazado de un poste. ¿Qué? Y lo ve a todo lo largo que es. Donde termina. Donde se amarran los transformadores de la luz. Y sale la cuestión del bombillo. ¿Lo suelto o no lo suelto? El que se lo sabe está preguntando. ¿Cómo lo irá a contar? No, pero lo irá a contar. Y pasó un niñito. Porque está amanecido el borracho. Son las nueve de la mañana y pasa... ¡Ay, suéltelo, señor! No. No, no, es mío. Y pasó una señora. Miren, señor, suelte eso. Sigue para su casa. Miren cómo está. ¡No, no, suelto! ¡No, no, suelto! Al rato tiene un coro de gente. Con policías, médicos y todo. ¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! Por eso... Miren, a peticiones de público... Lo voy a soltar. Ya. Ya. Este programa lo empezó Gaetano, así. Sí, sí. Entonces, ¿cómo no quieres que nosotros continuemos? Ajá. Esto es lo que tú quieres que continúe. Vamos a hacernos allá. Carlos Marieta y tú, güey, tú no es argentino, están dos argentinas, así, dice, ¿qué preferís tú? Hacer el amor o ir de Día de Campo. Hacer el amor. ¿Y por qué? Se conoce gente, dice. Está muy bueno, ¿no? Carlito, ¿y tú? No, bueno, este, yo me doy uno de... Esto pasó, esto fue verdad, esto fue en la Plaza Barala, yo en Maracaibo. A las 12 del mediodía está... Antiguamente se acostumbraba, pues, que se vendía el hielo por panel, y está un burro con un par de panelas monta aquí quejándose, hablando el burro. Ese dueño que yo tengo, ese desgraciado, chico. Y pasa un tipo y lo ve. ¿Burro, qué estoy diciendo? No, que ese dueño que yo tengo me... Me monta esas dos panelas de hielo todas las mañanas y hasta que no se acabe el hielo, no me deja ir. Y los domingos, que es el único día libre que tengo, me monta un poco el muchachito y me pasea por toda la plaza. Y el tipo, ¿qué, muller? ¿Y vos no le habéis dicho que vos habláis? No, que si le digo que hablo, me ponía a gritar, ¡hielo, hielo, hielo! Vámonos a unos comerciales. Hoy, los mejores chistes a puerta cerrada. Y ustedes nos van a ayudar a seleccionar cuál es el mejor chiste. Y también, ¿cuál ha sido el peor? Tenemos sorpresas para nuestros compañeros de RCTV. Un feliz día, Venezuela. Ya regresamos. ...con eso de los chingos. Los borrachos, los argentinos, las locas, los gallegos, las prostitutas, los picantes, los bobos, los de niñitos como Jaimito. Chistes gochos y chistes malandros. ¿Qué tal si ahora echamos un chistecito de locas? Jordi, anda. Abre fuego, anda, Jordi. Jordi, el del boxeador. No, no, otra vez. El del boxeador. No, no, no. No, no, no. El del boxeador. No, no, no. Hay uno chévere, ¿no? Ajá. Hay uno chévere. Vamos a ligarlo con de borracho. ¡Ah, de negro! ¡No te dejes pegar! No, vamos a ligarlo entre borracho y loca, ¿no? Ustedes saben que llega un catirote así bien dado, ¿no? Con el pecho peludo. No, gracias. Y entonces llega a la barra y cuando llega a la barra todo el mundo lo mire. Mira, vale, ese catirio, vale, ¿qué tal? Como que viene borracho y tal. Y llega a la barra y mira a todo el mundo y todo el mundo mirándole y tal. Y el Bachman que está ahí, ajá, ¿qué desea? Deseo un vino y si me sabe a vinagre beso al dueño y salta el dueño. ¡Dale vinagre, por Dios! ¡Te lo supongo! ¡Dale vinagre! Marietta, Marietta. Uno de gallego rapidito, ¿no? ¿Y por qué no me cuentas uno de locas? No, porque yo no sé de eso. ¡Legro! Uno de gallego. Viene un gallego con un loro aquí y otro le dice, a él le dice, ¿y ese animal habla? Y el loro así que... Mira, y de... De loca, de loca. De loca, de loca. Dos locas que están en la playa bañándose. Ay, man, esta huacita rica, sucia. Ay, mira, esta idea de abelino para acá, para acá, purichico, fue espectacular. Y tan nada, de uno empieza a ahogarse, auxilio, mano, me ahogo, auxilio. Y el otro le dice, llora, llora, ¿pa qué? ¿Pa' que te desahogues? Ay. Hay uno de... También de... De las locas, ya que estamos en el orden. Bueno, y entonces le debí unos reales a otra loca, ¿no? Tú sabes cómo es la cosa y yo le acobro a mí cinco mil bolos. Porque esto no es así, no estamos en una época en que se puede regalar real. Loca como que todo está así. No, sí, de esas que son así, pero gruesas, ¿no? Ya quisiera morcuente tener una voz así como... Estos tipos así. Mírala, allá va. Por toda la venida libertad. Mira, tú, sí, tú, me acerco, me pagas mis reales ya. Ah, ¿vas a correr? Me voy detrás de ti. Y se fue corriendo hasta el lado de aquí y la loca buscando para dónde agarrar. Subió por la venida Los Javillos y se metió en la funeraria. En el lado de las urnas y se metió en una una y se cerró. Aquí entró. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Y empieza a buscar y abre urna por urna hasta que encuentra la loca así. Y que haces tú ahí. Ay, aquí, mana, muerte la pena. En una playa. Ah, no, no. No lo puedo creer que Chiste va a echar un cuento. Callito va a echar un cuento de loca. Sí, ¿por qué no? No, pero se paga. Callito, párate, Callito, párate. No, pues, pierdo la figura. Callito va a echar. ¿Se quieren ver una loca parada? Estaban Coralia y Flor de Té en una playa y pasa uno de estos tipos así, pero que hubo, bueno, como yo era hace tres meses atrás. Y le dice, mira mi oasis del desierto, aquí tienes tu palmera del trópico. Y el tipo se devuelve y le puso una pillo y le tomo todos los dientes y le dice, mira Coralia, recoge tus dátiles y vámonos de aquí. Tú sabes que ahí... Ajá, párate, párate. Hay una... Está hablando la presidente de Ale. ¿Ale es la asociación de locas? No. No es una adivinanza. De locas, borrachas y argentinas. Equizofrénicas. No. Asociación de locas equizofrénicas, ok. Dale con uno de... No te acuerdas. Dale con uno de argentinos, rápido. Ay, eres céntrica. Ay, se me fue la palabra. Bueno, total que están todas reunidas. Dice, bueno, niñas, siempre hacían unas locuras extrañas, ¿no? Entonces la presidenta dice, bueno, prepárense porque hoy vamos a hacer algo divertidísimo. Hoy vamos a aprender a lanzarnos en paracaídas y vamos a tener instructor y todo. Dice, ay, qué emoción, por mí una cosa distinta. Pero eso sí, en vez de que cuando nos lancemos no vamos a decir como dicen los hombres que es Jerónimo. No. Antes de lanzar la cuerda para ver si no, vamos a lanzarnos y vamos a decir cataplum, chin, 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 chin. Y la locas, ay, qué emoción, qué rico. Bueno, se montan las locas en su avión, llega al punto de lanzamiento. Dice, bueno, la primera que se lance, ya sabe, cataplum, chin, 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 tin, tin. Sí, se lanza la primera. Yo primero, cataplum, chin, 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 tin, tin. Y se abre el paracaídas, tremendo, tremenda flor, una rosa bellísima. Se lanza la otra, cataplum, chin, 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 tin, tin. Sí, iban cayendo las dos locas. Y le dicen a la otra, ay, viste, estoy emocionantísimo, distinto todo. ¿Viste lo que me tocó a mí? Una rosa bellísima. Y la otra le dicen, nada, nada como mi flor que me tocó a mí, mi flor es más linda que la tuya. Y baja una loca, ¡ah! Y dice, ¡ay! ¿Qué pasó? Y dice, concha, le dice la loca tartamuda, chica, no le dijeron más. Ahí va, ahí le tocó el flor, ahí llama la ranga. Ya. No, tú sabes que los lunes todo el mundo amanece medio, todo el mundo amanece medio dado, y tal, ¿no? Entonces está una loca así, ¿no? Está una loca así bien dada, ¿no? Agarrada desde la pared, ¿no? Y entonces pasa un tipo por ahí y dice, ¡Gordo! Tú mira, te gusta esta curva, mi vida. ¡Ay, no! ¡Negro! ¡Papi! Ven. Llévate esta curva, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Ajá! De lo que te pierdes, bobo. Y tú, hasta que pasó un echador de broma, ¿no? ¡Papi! ¿Te llevas esta curva? Le dice el tipo, ¡ajá, dámela! ¡Vámonos, pues! Hay una que llega a una farmacia que la está atendiendo un maracucho y dice, ¡buenas! Y el maracucho, ¡ah, bueno! Y dice, señor, de una cajita de preservativo. ¿Preservativo? ¿Qué medida? ¡Ay! ¡Eso viene por medida! De menos surtido, es por una excursión. ¡Ay, qué bueno! Pero, Claudio, ¿tú no cuentas chistes de loca? Oye, Claudio, me muero por verte contando un chiste de loca. Si no, que verá, no lo sé. No lo sé hacer. Pero tú eres una loca, chico y barbudo. Bueno, oye, ¿y de chistes de prostitutas? Ah, menos, qué horror. Mira, hay uno que... Pero yo tengo uno, uno de un tipo que no es nada de prostituta, pero de gusto. Tú sabes que entre gusto y colores no es Cristo nada. Y entonces a él lo que le gusta son las viejas. Imagínate que él tiene una muñeca inflable y le saqué el aire. ¡Callito! Ahí hay una... Hay una prostituta entre los peores. Hay una prostituta que llega a la PTJ y llega. Buena, vengo a poner una denuncia. Es una denuncia, ¿de qué se trata? Me acaban de violar. ¿La violaron? ¿Y eran muchos? No, era uno solo. El tipo trabaja para el gobierno. ¿Cómo usted? ¿Se identificó como tal? No, pero el tipo es un empleado público. ¿Pero cómo sabe usted qué es un empleado público? Ay, porque ese ridículo no hizo nada. Todo lo tuve que hacer yo. Por cierto, Marieta. Por cierto, hay una... Hay una que es viejo pero es buena. Ajá. Que es de... La redada que hacen agarran un poco de prostituta y se las llevan y qué sé yo y todas metidas en la jaula. Y entonces después al policía sí le extrañó que hubo una que se metió de primera. mientras todas trataban de huir para los cerros y agarrar para los ranchos y me se escondían y una no y se fue directo para la jaula y se montó. ¿Y usted? ¿Quién ve? Que me extraña que no corrió. Los demás corrieron y se escondían y usted más bien se metió en la jaula de primera. Es que la otra vez me fui para como una estúpida. Carlito, no le sople. Ah, no, el de... ¿Por qué a los árabes les gusta ver las películas pornográficas en retroceso? ¿Por qué? Para que cuando las prostitutas devuelven los reales. ¡Qué bueno! Carlito, te recuerdo el de la maestra que le sustituyó a la... Ese es muy bueno para contar. Ah, bueno, sí puede ser, sí. Ajá. En una escuela está preguntando la maestra a los niñitos cuál es el oficio de su mamá. Dicen, mijo, ¿qué hace tu mamá? Mamáita de área hermosa. ¿Y la tuya? Psicopedagoga. ¿Y la tuya? Secretaria privada. Eso es real. ¿Y la tuya? Mamáita de sustituta. ¿Ah? Que mi mamáita es sustituta. No, ven acá, mi amor. No te habrás equivocado de profesión. No, maestra, es sustituta. Pero no, no puede ser. ¿No será prostituta? ¡Ah, qué mal, maestra! Sustituta. La prostituta es mi tía. Cuando mi tía no va, la sustituye mi mamá. Es un niño. ¿Sabes que esta es una muchacha que llegue y le dice a la mamá, mamáita, ve, mamáita, ve la lavadora que me gané con el 48. ¡Ay, qué linda esa lavadora! Al día siguiente llega, mamáita, ve la nevera Whirlpool que me gané con el 70. ¡Ay, qué linda, chica! Mamáita, al día siguiente, ve la el microondas que me gané con el 48. ¡Ay, mi hija, está sortaria! Al día siguiente, la muchacha se está bañando y le dice, mamáita, pásame el jabón que se acabó y la mamá le pasa el jabón y le dice, Tomás, lávate bien el talonario. Vámonos a unos comerciales, ya regresamos a Puertas Cerradas. Hoy, comenzando la semana con mucha alegría y muy buen humor. Ustedes me van a decir cuál fue el mejor chiste, pero también cuál fue el peor chiste de esta mañana. Así que, muérase de la risa a Puertas Cerradas. ¿Qué tal si contamos un chiste a dúo? Un chiste a dúo. A ver, ¿quién es? Mira, vamos a hacer un amigo. A ver, a ver, Jordi. No, no, bueno, porque hemos hablado de esto, menos el malandro, ¿no? Ajá, malandro. Bueno, tú sabes que se va a tirar un tipo de un sexto piso, ¿no? Entonces, aquí podrá pasar lo que sea, están atracando un tipo y nadie se mete, porque qué pasa, la cosa es que todo el mundo viene, ¿no? Y entonces, el tipo se va a tirar el sexto piso ¡Me tiro! Y la gente abajo, ¡No, no, no! ¡Me tiro! Bueno, ese llega un malandro, ¿no? No la ría. Llega una vieja ahí, ¡Ay, señor, por Dios! Ese hombre no se ha tirado cuando ya usted le está haciendo la cruz. No, ¿qué cruz? Es historio. Lo que quiero decir que si se lanza o en el norte. Ahora que conto yo, yo ardí uno de malandro, dos malandros que llegan a una farmacia y le dicen al farmacéuta, Buenas noches, farmacéutas, ¿tienes pastillas para los nervios? Sí, sí tengo, tómate dos casas porque tú es un atraco, boludo. Y el malandro que está detrás de la reja y llama al abogado y dice, Uy, vale, yo te llamo porque, ven, para que me defienda, vale, porque la verdad es que me metieron 30 años de cárcel nada más por una tundría. Pero, ¿qué hiciste? Bueno, yo desarmé a un policía. 30 años de cárcel por desarmar a un policía. De verdad, que a mí me parece que es exagerada la cosa. ¿Cómo desarmaste todo el policía? ¿Cómo le quitaste? No vale un brazo para acá, una pierna para allá, la cabeza para allá. Mira, Marieta, un juez que está condenando a un malandro le dice, mira, yo lo voy a condenar a usted, pero yo lo que no entiendo es cómo es posible que una persona mate a una pobre anciana para quitarle 500 bolívares. Bueno, bueno, señor juez, pero 500 aquí, 500 allá, 500 allá, va sumando para que te vea. Y el tipo es... El tipo... Dos malandros que se encuentran ¿Dónde viene con esta cara? No, hombre, venimos del entierro del abuelo. ¿Qué pasó? No, que el abuelo, tú sabes que el abuelo vivía en un cuarto piso y estaba cargando al niño y de repente el abuelo dejó al niño así, se rivaló y se fue por el balcón para abajo y se mató. No, ahí rebotó en un tordo que había y entonces el abuelo subió y cuando cayó ahí cayó y se mató. No, no, iba pasando un camión con paja y entonces el abuelo cayó en la paja y entonces ahí sí se mató. el camión frenó y tiró al abuelo y entonces había un trampolín cerca de una pisa y ahí se mató. No, el abuelo pegó el trampolín y cayó y entonces, bueno, agarramos y le tuvimos que meter un tiro para bajarlo. Oye, este, ¿y qué pasó? No me han contado chistes, por ejemplo, de gochos y qué pasó con los gallegos. Ahí estaba un ahorita, uno que estaba aquí, ¿dónde está? Miren. Síguelo por el olor. Bueno, mira, como un gallego. Ajá, un gallego. ¿No estás segura de ese niño? A petición, a petición. El gallego va todos los días de su casa al trabajo y trabaja a su casa en una moto, pero tiene que pasar por el cementerio. Eso está. cuando empieza a pasar el cementerio. Y la moto así como achantada y los cauchos así es medio espichado. ¿Qué es esto, vale? Un crucero, pero no de los barcos, sino de los cruces que estaban ahí al lado. Y ve para atrás y ve el asiento hundido de la moto. No había nadie. Ay, vale. Es fin que me lo ha pasado. Termina de pasar el cementerio. Y ve para el asiento liso, ¿no? Y le cuenta a la mujer, mira, Pepa, tú sabes que me ha pasado esto. Parece que se monta un ánima en pena o algo así cuando vengo al cementerio, cuando pongo a pasar por allá. Esa es un ánima que te quiere decir algo. Tienes que hablarla y comunícate con él y dice dónde está el dinero porque entierran la plata. ¿Soy la cosa? Sí. Se va el otro día para el trabajo. Pasa por el cementerio. Ahí está otra vez. Mira, tú eres un ánima en pena y le contestó. Sí es, sí es. Mira, es verdad que tú tienes mucho dinero. Sí. ¿Por qué no te compras una moto para ti, va? Vámonos a unos comerciales. Ya regresamos a Puerta Cerrada y muérase de la risa. Ya venimos. Hay un gallego que le echan mucha broma y el tipo, un tipo se le ocurre una broma para echarle al gallego. Este es de Virgilio Galindo fue el que me lo dijo. Y el tipo dice, oye Paco, tú sabes que esta mañana tenía un dolor de cabeza, chico. Y para colmo llego a mi casa y consigo a mi mujer con otro. ¿Cómo es posible? Vale, te estaba montando cachos. No, con otro dolor de cabeza. Ajá, sí, ajá, sí. Ay, qué broma, me has echado, ¿verdad? Sí, vale, pero no te pongas bravo. Tú agarras ese mismo chiste y se lo dices a otro y ven y sales ganando tú. Verdad que sí, voy a agarrar a Manolo. Y se va para la taca y encuentra a Manolo. Manolo, tú sabes que esta mañana tenía un dolor de cabeza y llegué a mi casa y encontré a mi mujer con otro. Y Manolo dice, nosotros te lo queríamos decir, pero pensábamos que tú te enteraras porque soy. A ver, Jordi. No, sí, pero yo contigo uno mejor de chingo. Ajá, de chingo, de chingo. O sea, que llega un chingo a una tienda de discos. A los marapuchos coquinetos. Sí. Llega el chingo, llega el chingo, entonces, llega a la discotienda y dice, eh, eh, dame, eh, el comején. El comején. Mira, vale, busca el disco del comején. Yo no lo he oído, sí. El comején, el comején. Empiezan a buscar en la computadora y a buscar y, no vale, aquí no hay ningún comején. Señora, me da el comején, el comején. Me da el comején. Señor, ¿estás seguro? El comején, el comején. Oye, vale, y buscan y buscan y buscan y nada, no aparece el comején. Pero oye, no puede ser, vale, si aquí todos los discos llegan, búscalo en la computadora. No vale, no hay ningún comején, vale. Pero señor, ¿estás seguro? El comején, el comején. El comején. Señor, me la podría tararear más o menos para ver cómo es la canción. El comején, ¿en qué lugar enamoraste? Pregúntale. Hay un chingo. Aprovechando que vino el chupo este, vale. Esto es en la Plaza de Toros de Maracaibo. Está la Plaza Full de Toros y tú un chingo sentado al lado y el chingo empieza toda la tarde en la corrida. Oreja, oreja, oreja. Y se para un maracucho y le dice, aproveché y pedí un pedazo de jeta para vos también. Mira, Marieta, Marieta, uno de maracucho, mira, está un maracucho, un maracucho flojo, echado una maca, le dice, mamá, tengo frío y calor a la vez. Y la mamá le dice, arropate y me cete, ¿no? Hay un chingo. Que va a casa el doctor, le dice, doctor, tengo un problema gravísimo porque tengo un testículo más grande que otro. Entonces el médico le dice, bueno, eso es normal, le dice, eso es, pero no, doctor, es que lo mío es grave. Bueno, desvítase para verlo, pero yo insisto que es normal. Entonces, se quita la camisa, la tiende, un ganchito de ropa, el médico esperando. Se quita el pantalón y empieza el hombre a estirar el pantalón así, lo dobla, se quita las medias de unos bollitos, la mete una dentro de otra y el médico desesperado. Se quita los zapatos, ¿dónde lo coloco? Por ahí, de donde sea, le dice el médico. Quítese el interior, pues el hombre poquito a poco se quita el interior, lo dobla, entonces el médico se pone a verlo. Señor, pero eso es normal, usted tiene uno más grande como todos los hombres. Es que yo no puedo vivir con esta sensación de desorden en el cuerpo. Estábamos hablando de los chinguitos, pero estábamos un chinguito. Yo pensé que era de otra cosa. Hace rato, ¿no? Retomando el tema, estábamos un chinguito que está en el colegio y la maestra dice, bueno, hoy vamos a hablar de los dichos y directos populares. A ver, Pedrito, camarón que se duerme, el chinguito, yo, maestra, yo, por favor, yo, 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 no, no, tú no, Pedrito. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, maestra, muy bien, muy bien. Yo, maestra, yo, 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 no, tú no, Juanita, tú, el que a buen árbol se arrima, buena sombra, locobija, maestra, yo, yo, por favor, yo, yo, está bien, mi amor, tú, ojo por ojo, 64. Bueno, llegó la hora. ¿Qué, qué, Jordi? Cuéntanos otro, cuéntanos el, ok. El del boxeador. El del boxeador. Dale, dale. Ya está contado. Boxeador, 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 boxeador. Bueno, a petición, a petición. Antes, anda, Jordi, anda, anda. No, es que yo iba a contar uno de mi gran amigo, el moreno, Mike. Ajá, cuéntalo. Llega el chingo, ¿no? Llega el chingo al almacén y dice, hija, por favor, dame dos condones. Dos condones, chingo, con uno basta. ¿Eh? Estoy con que me marro los otros zapatos. Ok, 18 y 19, el Imperio Tezpernanca con Dark Fucho y como invitado especial, Jordi, los días 18 y 19 de abril en los cines Los Alias en San Antonio de los Altos a partir de las 11 de la noche. Ya saben, disfruten de esta guerra de chistes y risas. Esto es el 18 y el 19 de abril en los cines Los Alias en San Antonio de los Altos, el Imperio Tezpernanca con Dark Fucho y invitado especial, Jordi. Ajá. 18 y 19 allá en San Antonio, 18 y 19, Rafucho toma su pueblo por asalto. Allá nos vemos en él. Ok, mira, pero contará el del boxeador. Ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Que lo cuente. yo tengo otro mejor. Uno mejor. Ok, ok, un estreno. Un estreno. Es que es muy largo, entonces, ah. Cuenta otro. Bueno, yo voy a contar uno mejor, chévere, ¿no? Tú sabes que como la gente neurasténica, ¿no? La gente neurasténica que todo... Jordi, neurasténico, ¿no es el tipo? Y entonces el tipo llega, llega al almacén y brome, llega con aquel neurastínico. No, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo derecho aquí a reclamar. Yo tengo derecho a quejarme cuando las cosas no son así. No, sí, señor, pero cálmese. ¿Cómo que no me calmo? Dígame, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde me puedo quejar aquí? Pero, señor, tranquilo, no hay problema. Sí, señor, mire, allá está el departamento de quejas. Me voy a quejar porque tengo derecho a quejarme. Sí, señor, sí, no hay problema. Vaya para allá, cuando llegue allá el tipo del departamento de quejas está todo asustado cuando él llega. Me voy a quejar, sí, señor, están todos, todos plenos sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me puedo quejar, verdad que sí? Sí, señor, sí, sí, dígame. Expreses su queja, ok, me voy a quejar. Ay, gracias, mal. Ok. Bueno, este, el público, el público va a decidir, el público va a decidir, este, ¿quién contó el chiste más malo esta mañana? ¿Quién contó el chiste más malo? Vamos con aplausos. Vamos a comenzar con Jordi, aplausos para Jordi. Aplausos para Jordi. No, el chiste más malo, ok. Ah, recuerde que si aplaudes tú, no aplausos. No, sí, tiene que ser, ok, el chiste más malo, Jordi, un aplauso para Jordi. Un aplauso para Gaetano. Un aplauso para... Un aplauso para Emilio. Un aplauso para Carlito. Un aplauso para Callito. Ven acá, no, ya va. Aplauso para Claudio. Aplauso para Callito. Ganó Claudio. Bravo. El premio para Claudio. Ahí le traen el premio, pero no es la chica, epa, no es la chica, no es la chica. Con chica y todo. Se llevó a la chica. Ok, esto se lo ponemos allá en Cayo Claudio, en Cayo Claudio, para que vaya para Cayo Claudio. No te puedes quedar, Cayito, te llevaste un premio. Hoy Cayo Claudio. Cayo Claudio, en la avenida principal de Santa Fe Norte, en el Colegio Médico del Distrito Federal, una maravilla. Sobre todo porque no es muy bueno contando chistes, pero cómo cocina Claudio Nazoa. Una perfección. Y el... ¿Cómo te vas el domingo? ¿Ah? ¿El domingo? Estamos en las cuñas. Aprovecha. No, el domingo no tengo show. Ah. Entonces ve a misa y confiésate. Ok, ¿Quién contó el mejor cuento esta mañana? Vamos a ver, Jordi. Un aplauso para Jordi. Un aplauso para Gaetano. Un aplauso para Emilio. Un aplauso para Carlito. Un aplauso para Cayito. Vamos a ver, un aplauso para Carlos. Para Emilio. Para Gaetano. Para Jordi. Para Jordi. Para Gaetano. Para Emilio. Para Jordi. Para Carlito. Se gana Emilio. Creo que tengo buen oído. Estoy correcto. El premio para Emilio. Adelante el premio. Devolviste a la muchacha. Ok. Hay premios de consolación. Por favor, muchachas, los premios de consolación. Ajá. Premios de consolación. Las chicas que nos traigan los premios de consolación. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rápido, pues. Con aplausos de todos ustedes. Premios de consolación. Y nuestro agradecimiento para Cayito Aponte, Carlos Rodríguez, Emilio Lobera, Claudio Nazoa, Gaetano Rugeiro y Jordi González. Un súper feliz día, Venezuela, y un feliz comienzo de semana. Hasta mañana. Aplausos.